La Unidad Nacional de la Esperanza presentó su propuesta económica para frenar el incremento de los productos de la canasta básica. Los socialdemócratas quieren un aumento salarial y eliminar los monopolios. La socialdemocracia y sus recetas para la recuperación económica. La UNA presentó una serie de sugerencias para frenar el encarecimiento de la canasta básica. Entre las propuestas está la eliminación del monopolio en algunos productos. Que se pueda romper con el monopolio que tienen varias empresas en la importación de ciertos productos, especialmente el tema de la harina, de la carne de pollo, del maíz, de la carne, que si bien hay contingentes de importación que no se han utilizado, no cualquier empresa puede importar estos productos. Subsidiar el diésel con el incremento de las regalías petroleras, que ascienden a 50 millones de quetzales y aumentar el salario mínimo, son parte de la propuesta. La situación amerita un ajuste al salario mínimo, pero especialmente lo que estamos planteando es un ajuste a la bonificación incentivo. Actualmente la bonificación incentivo es de 250, estamos planteando que suba a 500 quetzales. Barrera dijo no apoyar los precios tope. Nosotros no creemos en los precios topes, la legislación tampoco permite la aplicación de eso, no existe un marco legal para la aplicación de precios topes, pero sí creemos en la competencia, sí creemos en la liberalización de mercados. La bancada de oposición citará al ministro de Economía el próximo miércoles para debatir la propuesta. Por una guatemala en paz, Benke, Jim y Noemerina.